Nuestro presente y futuro están en las aulas, por eso invertimos en mejores y nuevas infraestructuras. Este sábado 16 de marzo, 10 de la mañana, el Gobierno Regional de Pasco inaugura la obra Ampliación del Servicio Educativo Provincial de la Residencia del Colegio de Alto Rendimiento Coar Pasco, Distrito Chontabamba, Provincia de Oxapampa. Todos están invitados, asegurando un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes. Pedro Ubaldo Polinar, Gobernador Regional. Calidad de Vida.